En tres días es el informe de gobierno del licenciado Fausto Vallejo Figueroa, gobernador de Michoacán. Los logros pudieran mencionarse, sin embargo me parece que hay algo muy significativo en lo que pocas personas se detienen. Él ha restablecido desde que llegó al gobierno de Michoacán la relación con el gobierno federal. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque en la anterior administración la relación entre el gobierno federal y el gobierno estatal lamentablemente para los michoacanos fue una relación muy ríspida. En esta ocasión la relación se ha compuesto y comienzan a fluir los recursos económicos que se van a traducir en obras y acciones concretas de desarrollo social. Por ejemplo, apenas hace algunas horas estuvo aquí en Michoacán el secretario de Educación Pública Emilio Chuaifet, con una cantidad impresionante de recursos económicos, 3 mil millones de pesos extraordinarios a los que ya se habían considerado para el presupuesto de egresos 2014. 185 millones de pesos para deporte y 240 millones de pesos para cultura, solamente son solo algunos aspectos de lo que estará llegando a Michoacán. Desde luego que es una gran oportunidad para relanzar a la entidad. Es momento de que todos nos unamos. Seguramente Michoacán saldrá adelante.